Por si acaso mi hijo no está en la casa y cualquier cosa que tengan que decirle después de la prueba de ADN que le voy a pedir a esta muchachita. Diego, no digas nada más. Julie, mi amor, perdóname. Yo no sé qué me va a pasar. Ahora, haz algo. ¿De qué serías capaz para salvar la vida de tu hijo? ¿Y de qué serías capaz para salvar al hombre que amas? ¿Sabías que había un loco suerte y no te importó poner en peligro la vida de Chris? No te pierdas Al Fondo Hay Sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.